Desde la declaración del estado de alarma, la Guardia Civil ha colaborado en el funcionamiento de múltiples servicios esenciales. Entre los cometidos que tiene el cuerpo desde el pasado 14 de marzo, está el de garantizar que los suministros esenciales lleguen a sus destinos, prestando especial atención a las zonas rurales, donde es más complicado el acceso a los servicios básicos y donde la Guardia Civil asegura que la población de estas localidades cuente con los medicamentos, alimentos y hasta alimentos tecnológicos que necesite. Asimismo, ha intensificado su plan mayor de seguridad, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores. Entre las diversas actuaciones realizadas estos días se podrían destacar el reparto de alimentación y medicamentos en zonas aisladas de Asturias y Granada, el reparto de material sanitario en el Hospital de Elda, Alicante y en varios centros de mayores de Alicante, el traslado de material sanitario donado por un particular y un respirador a los hospitales de Antequera, Málaga y Reina Sofía de Córdoba. La distribución de tablets y ordenadores, en colaboración con la Delegación de Educación de Guadalajara a alumnos de institutos que carecían de medios informáticos para continuar su formación desde su domicilio.